Wilson Gracias por venir Si gracias por la invitación señor Todavía no estoy acostumbrado a su nuevo look Dijeron o se va el bigote o perdí a la elección A ver Wilson tú y yo hemos Tenido nuestras diferencias Pero quiero hacer otro Sea un puesto militar oficial Y si no acordamos como manejar una situación Entonces que pasa Trabaja conmigo Le mostraremos al mundo un mejor futuro Ahí sea Señor su círculo íntimo está comprometido O no puede verlo Y si es una trampa O se niega a hacerlo El poder global está cambiando Tú solo eres un peón Tal vez seas el Capitán América Pero no Steve Rogers Es verdad No lo soy No lo soy No lo soy Gracias por ver el video.